Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con termomix. La receta que vamos a hacer hoy son unas judías verdes a la jardinera. Es una receta muy fácil, muy saludable y que está buenísima. Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información. Sobre todo en Instagram que es saltando barra baja en la dieta. Porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir. A veces hago unboxings de cosas que me llegan y también pongo pequeñas recetas en las historias y en las fotos. También recordarte que tengo un canal personal que se llama Sandra Yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas. Y ahora sí empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta para cuatro personas son una cebolla en cuartos, 350 gramos de judías verdes, una zanahoria en rodajas, una patata, 150 mililitros de agua, 20 gramos de aceite de oliva, 150 gramos de salsa de tomate, un diente de ajo, 75 gramos de jamón serrano en taquitos y sal. Lo primero que haremos para preparar esta receta es sofreír la cebolla y el ajo. Para ello vamos a echar la cebolla en cuartos en el vaso, el diente de ajo al que yo le he quitado el germen para que no repita y el aceite de oliva y lo primero que vamos a hacer es picarlo tres segundos en velocidad 5. Ahora vamos a sofreírlo programando 10 minutos, 120 grados para termomix TM5 y TM6 o temperatura varoma para termomix TM21 y TM31 y velocidad 2. Pasado el tiempo vamos a colocar la mariposa en las cuchillas y ahora vamos a añadir las judías verdes, vamos a añadir también el agua, la salsa de tomate que al final de este vídeo os dejo una receta para hacerla con termomix y vamos a añadir también un poco de sal al gusto. Ahora vamos a volver a programar 10 minutos, 120 grados para termomix TM5 y TM6 o temperatura varoma para termomix TM21 y TM31 y velocidad 2. Pasado el tiempo vamos a añadir la zanahoria que tendremos cortada en rodajas y también vamos a añadir la patata, que la patata la vamos a tener pelada y lavada y ahora vamos a cortarla en trozos no muy pequeños chascándola, es decir cortamos un poco y en vez de terminar de cortar del todo lo que hacemos es arrancarla y no la podemos añadir en trozos muy pequeños para que no se nos deshaga, ahora programamos 10 minutos, 100 grados para todos los modelos de termomix y velocidad 1. Por último vamos a añadir los taquitos de jamón que podéis comprarlos ya cortados o cortarlos vosotros en el tamaño que más os guste, a nosotras nos gustan bastante pequeñitos así que compramos los que ya vienen picados muy chiquitinos. Ya solo nos queda programar de nuevo 10 minutos, 100 grados y velocidad 1. Pasado el tiempo ya tendremos las judías listas y mirad que buena pinta, la verdad es que están riquísimas, os recomiendo mucho probar esta receta. ¿Qué te ha parecido la receta de estas judías verdes a la jardinera? A que tenían una pinta increíble, la verdad es que con termomix ya habéis visto lo sencillas que son de hacer y quedan exquisitas. Recordaros que abajo en la cajita de información os dejo una lista detallada con todos los ingredientes de la receta, que al principio del vídeo los digo muy rápido porque si no se hace muy largo. Y ahora sí, si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue una aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También recordarte que tienes abajo en la cajita de información mis redes sociales y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el sábado con una nueva videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!